¡Suscríbete al canal! El Comité de Detenciones Arbitrares se pronunció, el Alto Comisionado se pronunció y el Comité contra las Torturas se pronunció y mandó un documento lapidario, histórico, donde hablan no solamente de que tienen que liberar inmediatamente a Leopoldo, sino que hablan de las protestas. López fue detenido por presuntos delitos relacionados con las protestas que sacudieron Venezuela entre febrero y abril pasados y que dejaron un balance de 43 muertos. Para la esposa de López es el miedo del chavismo lo que mantiene a su esposo en prisión. Leopoldo representa un sentimiento nacional, está en los corazones y en la mente de todos los venezolanos, representa el cambio, el futuro para Venezuela y por eso lo tienen secuestrado, Maduro lo tiene secuestrado por miedo, por miedo a su liderazgo. Un liderazgo que quizás eche en falta también la oposición venezolana en un país cuya crisis de desabastecimiento se ha agudizado en el último año.